Muy buenas a todos, son las 8 de la mañana, tengo 690 balas en el cargador, o sea, de munición más 30 en el cargador Y bueno, está anocheciendo y yo me voy a dar una vuelta Me dice, estás muy loco, estoy muy loco He dejado a mi compañera sin nada de protección, vale, tiene un revólver, sí, el cual no va a poder utilizar, correcto Así que nosotros nos vamos a un poquito a lo loco, a lo yolo, a buscar cosas nuevas O sea, quiero intentar buscar en cosas en la basura, que es donde realmente me han dado las cosas extrañas, ¿no? Y demás Así que quiero ver si consigo desbloquear este pequeño recipiente, ¿vale? Este de aquí O alguno de estos que me permita poder construir estas cosillas de por aquí, que actualmente pues no podemos No sé si se puede incluso, ¿vale? Pero bueno, el caso es que, a ver, aparte de intentar conseguir eso y matar al gigantón, no podemos hacer mucho más, ¿vale? Así que quitando eso, la serie se me queda un poco corta Porque realmente el utilizarles a los demás supervivientes es un poquito me la cosa Se nos va a anochecer Ahí estamos Esto va a coger y hacer flechas, que nos va a venir muy bien Eso es, vengan a los que exploten Perfecto Vamos a ir juntando a gente un poquito No, ahí me ha pillado, perfecto Que explote el otro Ahí estamos Cuidado con los lagazos Cuidado con los lagazos Vea, vea cómo van a morar las explosiones, ¿eh? Ahí viéndose todo oscurito y de repente explosiones Ahí ¡Pam! ¡Pam! Dices tú, pero bueno Ahí haciendo ese, haciendo ese Vale, esto ya ¡Que no muere! Oye, son los zombies un poquito más duretes ¿O es cosa mía? Porque, ojito, ¿eh? Aquí hay algo invisible que me ha frenado Vale Ok, ok Entonces, a ver Yo me puedo llevar lo típico de los coches, ¿vale? Que es el hierro este, ¿no? Y me imagino que un poquito de... ¿De cómo se llamaba esto? De... Ah, no me sale... De cobre, de cobre Eso hace ruido, ¿no? Sí Vale, nos llevamos un poquito de hierro Vale, pero el caso es que yo quiero, eh... Literalmente buscar en las basuras ¿Por qué? Porque en las basuras, en las cajas de basura y demás Es donde realmente nos han llegado a dar cosas interesantes Así que quiero esas ca... Uf, ¿qué de coches hay aquí? A ver, quietos aquí Explota Explota por ahí Explota por ahí Venga, así Poquito a poco A ver Lo que tiene esto Es que con lo que explota no nos deja avanzar Esto utilizar Vale, tengo un problemilla Y es que... Me falta espacio Me falta espacio por un tubo Vale En la hacha lo vamos a tirar Prefiero coger esto Y... Ahí estamos Y la cosa es hacer flechas también Pero claro, en el inventario ahora mismo tengo hueco, ¿no? Tengo un lingote que me he traído aquí de estrangis No sé por qué A ver A ver, a ver, a ver Explota Me pega al otro Bueno, bueno, bueno Vale Vale Viene, Ordi Ordi que te... No A ver, recarga Lo tienes Vale, buenísima Buenísima Vale, 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 vale A ver, por aquí dentro, por ejemplo Que son cuatro tiros, eh Pero bueno Mira, aquí Cajas, cajas No, adiós En toda la boca Nada de gratis Vamos a... Vamos a curarnos Que me lo he encontrado de cara, niño Échate otra cura Échate otra cura Vale Vamos por partes En primer lugar Vale, si yo el carbón este lo tiro aquí Yo me hago unas flechitas Por ahí abajo están escupiendo, eh ¿Quieres entrar en casa, crack? Vale, eso por un lado, eh Esto por un ladito Tranquilamente Con calma Yo me pillo la carne A ver que el... Uh, uh Vale, este está cocinado Vale Por otro lado yo tiro esto Y me hago Unas venditas O sea, me hago unas telas Con esto me voy a hacer una venda Que se me va a stalkear Con la cosa que ya me voy a quedar Con un hueco menos Es que he venido un poco... He venido un poco así Pero bueno Vale, ya está Se me ponen ahí las vendas Sí, a ver El tema es la munición Porque por lo demás va... Va guay Vale Y me he llevado las dos cosas Pero a su vez suelto esto Y lo que voy a hacer es Hacerme unas flechas Vale Y con estas flechas Pues por lo menos Si me sale uno suelto Pues me lo puedo cargar Sin más Vale Y ahora ya sí Venga Vale Más patatas Manzanas Venga Dame cosas random Nada A ver cómo voy yo la puerta Sin cogerlo todo No puedo Ok, ok, ok Si me cargo el ordenador ¿Me da algo guay o no? Cobre Un poquito de cobre No, plástico hecho ¡No vamos! Puedo cambiar Esto No No ¿Sería capaz de llevarme el cobre? O sea, el carbón Borrar Borrar Ya estaríamos Ya estaríamos Vale, por aquí Esto ya está Vale, este es lo del café Ok Ah, mira aquí dentro Un refresquito Eso El refresquito me gusta Porque me va a dar energía Lo vamos a tomar en breves Vale, vale, vale Vale, vale, vale Las manzanas Fuera Borrar Ahí estamos Y esto Vas a utilizar uno De aquí a poco Abra puerta por favor Que quiero salir Gracias, gracias Vale, recarga Siguiente casa Aquí no podían pasar ellos Porque está el cambio militar Pero aquí sí que me interesaría pasar a mí Pero claro, a ver cómo pasamos aquí A ver, fuera Eso es Venga Vamos Vamos, recarga Venga Recarga Ahí, cogiendo cosas Cogiendo cosas El cuero es lo que no puedo llevar No, vale, vale, vale Esto sí me interesa Venga, vamos Hay un montón de cosas Que me interesan aquí Ahí, ahí, ahí Munición de pistola Ojo Me voy a explosión Buenísima Vale, a ver ¿Puedo mirar ya? ¿Puedo mirar ya? Sí, 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 sí Sí, sí No puedo mirar ya Venga Vamos, vamos Dejarme Quiero cambiar cosas Por Dios A ver En primer lugar Te puedes tomar Una de estas Utilizar Ok Y puedes utilizar Uno de estos Ok Los tornillos los tiro El carbón lo voy a tirar ¿Vale? Y vamos a pillar Esto Y la tela Y eso se puede quedar Por ahí Perfecto Cuarenta balas Para cagarnos a uno Venga, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! La mitad de la vida Se me ha ido ahí Vale, vale, vale Vale, vale Ojo Hay algo nuevo ahí Ah, eso es un baño Nada, nada, nada Vale, hay que ir A avanzar así O avanzamos así O no avanzamos Venga, me curro un poquito Ahora que tengo tiempo Eso es, eso es, eso es Venga, dale otra Lo importante ¿Cuánto y cuero tenemos? Cuatro Eso está bien, eso está bien Mira, ya está amaneciendo ya Vale, o sea Hay que salir Esto Dejamos que explote Explota Tú explotas Explota Ojo, que me ha dado Me ha dado El otro ha explotado Bueno, bueno, bueno Ahí estamos Vale Ahí Explota Perfecto Vale, vale, vale Ojo Toma que me ha dado Toma que No, no, no Que se me iría la cosa Bueno, bueno, bueno El ataque mañanero El amanecer de los zombies Le llamaban a esto Vale, que escupe Por Dios Ahí estamos Pues ahí estamos Uba Que me lo llevo Bueno, 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 bueno Ojo Esto es nuevo Eso es nuevo Lo quiero No sé qué es Lo quiero, es nuevo Y esto también lo quiero Calma, calma, calma A ver, cuatro Cuérdate un poquito Eso es Eso es Eso es Los trozos de tela Lo mismo Tengo que ir planteando El cogerlos De hecho Voy a coger esto Vemos que es Majestic Cuerpo infinito Defensa 2 Vale, o sea Que esto es Defensa 2 Defensa 2 Defensa 2 Defensa 2 Encantar 10 Pero Pero me O sea, sí Pero no Y vamos a ir pillando tela Eso es Un sombrero por aquí Perfecto Perfecto No quiero ni que se mueva A ver Ponedos en fila Ahí Casi fallo menos Bonísima Uh Chalequito Chalequito A ver Utiliza esto Guay Defensa 1 Casi Estuvo cerca Tengo un hueco Sí Hazme telas A tope con las telas Hoy vamos Vamos volados Esto es así Un montón de hierro Un montón de balas E ir avanzando Con la ametralladora Como si no hubiese un mañana Y ya está O sea, no hay mucha más historia aquí Si no, no avanzas Pero vamos Ni de coña Vale Y entonces ahora Hacemos un poquito De vendas Ahí estamos 10 venditas más Y lo que nos duren las balas Aquí el caso es que duren las balas Venga Vamos Vamos De hecho es tipo romper esto Para coger ¿Cuánto hierro tenemos? Espera Que se viene Espera Que se viene Espera Que se viene Ahí estamos Vale El sombrito ¿Qué da? El sombrito Da Nada Y el pantalón Tampoco va a dar nada El coche me va a dar mucho hierro Que lo necesito Porque estamos cogiendo muchas cosas Pero hierro es verdad Que no nos están dando tanto Así que queremos Un poquito De hierrito Dale caña ahí Venga Antes de que venga el otro Vale Buenísimo Ahí estamos Uh Hay hierro por aquí ¿No puedo coger más hierro? Pues esto es importante cogerlo Esta piedra que hace aquí Fuera Vale Vale ¿Por aquí qué hay? Nada importante Nos vamos Vale, vale, vale Nos vamos, nos vamos O me deis cosas importantes O aquí nos piramos Mapa tampoco tengo Que es una cosa Que he hecho mucho de menos Sobre todo Esto se puede subir al tejado Aquí arriba Esto es un muro También te digo Que no sé Si voy a ser capaz De llegar a casa Vale Vamos a ver Explotar Explotar También te digo Que nos quedan Las balas justas Para Para irnos a casa A todo esto Poco se habla de eso Vale, vale, vale Aquí había uno Ah, ya ha salido Ok Venga, rápido Dale a esto Vamos Nada Bueno, hay un filetillo Vale, da igual A ver Cajas, cajas Venga Lo utilo aleatorio Lo utilo aleatorio Una venda Rompe, rompe Que me da el hierro Rompe ahí Vamos, rompe la puerta Esa es Darle duro Buenísimo Uy, no me da tiempo a correr Oh, está aquí Claro, es que eso de que explote Pero no muera el zombie Me da mucha rabia, eh También te lo digo Ojo, que estamos aquí Vale, calma Calma No Ahí lleva la explosión Camisa de cuero Ahí quietos, eh No os mováis No os mováis Uy, lo he roto Qué mamón Vale, a ver, calma Calma, que se me están acabando las palas Eh Venga Échate ahí Échate ahí Échate ahí Eso es Eso es Eso es Cúrate, cúrate 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 otra más Por si acaso Venga, que nos Tenemos que salir de aquí ya Porque las balas se me están acabando No tengo donde hacer balas Ojo, esto no lo llevo A ver, explotar Explotar Ahí estamos Ahí estamos A ver A ver Vamos por partes Porque tengo mucha borralla Uf, defensa 3, vida 20 Hombre, aquí me pone el fabric Pero lo vamos a cambiar Vale Ok, 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 ok Vale ¿Qué tengo aquí para poder tirar? Mira, esto lo vamos a tirar Y esto es defensa Uno, fuera ¿Cómo vamos de comida y eso? Vamos bien Único el cansancio Teníamos todavía Sí, una de estas Utilizamos Vale, buenísima Esperaba cruzar a la betalleta Pero no Vale, vale, vale Buenísima Buenísima Vale, nos quedan muy pocas balas Así que vamos a utilizar Las dos que me ha dado Las dos que me ha dado Vale, buenísima Buenísima Déjame Déjame pegarle aquí Esto no se le pega, ¿no? No se le pega No se le pega Vale, vale Madre mía Madre mía Como para jugar He tirado al blanco Vale, 62 balas Más 30 de cargador Y 13 de estas Vale Para salir del apuro Voy a utilizar las otras Pero es que esto Esto es enorme Vale Se me está complicando la cosa Se me está complicando la cosa Chicos Vale, vale, vale A ver, con calma Con calma Porque se me está complicando Hay que aliviar Hay que aliviar aquí tensión Hay que aliviar tensión aquí Como sea Y voy a con todo lo que aguanta El loco A ver A ver No Vamos Vale, vale, vale 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 Vamos a hacer una cosa Vamos Claro A lo mejor El tener una base en sí Tampoco es una idea Buena del todo ¿No? O sea ¿Qué ocurre si yo me pongo Uy Que me quedo sin balas Vale Estamos sin balas Esto es Esto es complicado ¿Eh? Que me quedo sin balas ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo activo estas cosas? Vale, vale, vale Y estas trampillas Que no se pueden activar ¿Sabes? Un camión Déjame en paz Unas ramitas de un árbol Algo A ver Tengo balas de esta Pero es que no quiero Pero es que no quiero utilizarlo Vale, vale Esto es la zona De los camiones Pero por el otro Lado A ver No quiero Pero me siento Obligado ¿Qué me has dado? Esto fuera Vale Tengo Tengo un problema Muy gordo Ahora mismo Si yo rompo esto Se queda A ver ¿Puedo romper esto? No Claro Si yo rompo esto Se va a quedar Por el otro lado Los materiales Y todo ¿Eh? Vamos Rompete Efectivamente Materiales Y todo Lo que he dicho ¿Y cómo Cómo paso yo Al otro lado Ahora, loco? Que voy sin balas Por la vida Voy sin balas Y se acerca el amanecer Y bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Se me ha liado Se me ha liado Vale Vamos a subir por aquí Arriba Y Y A esquivar Y a esquivar como monos 11 balas Tengo Espera, espera, espera Venga Hazte Hazte ahí La flecha Como si lo hubiese un mañana Venga Uno por aquí Y Otro por aquí Vale, 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 vale Vale, mismo problema No somos capaces De quitar Un bugueito Y cuélate Un bugueito Y cuélate No No dispares Nada Uy, que se me Ahora Uf A veces se me buguea El menú ese Y me deja todo loco Bueno 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 ¿Cómo lo hacemos ahora? Vale A ver Hay un tema Que son las alcantarillas Y esas cosas Que yo creo que Las alcantarillas Y demás Deberían de poder Servirse A lo mejor Las alcantarillas No Pero sí que es verdad Que el tema De estas trampillas Vale Sí que debería De poder Dejarte utilizarlas Para ir de un lado A otro Yo creo que No sé si es que No lo han puesto Si no sabemos Utilizarlas O qué pasa con la vida Poco se habla De que no hay zombies Cosa que me agrada Muchísimo Vale ya Tengo que hablar Y ya aparece uno Uy no falle Que tiene pocas balas Eso es Eso es Vale Tengo que cogerse el loot Y vámonos De aquí como sea A ver Yo puedo Es que claro El problema Es que dices A ver Yo puedo hacer Un banco de trabajo Pero necesito Madera Que a su vez Con un hacha Y claro Pero es que necesito Necesito A ver Porque yo puedo hacer El banco Necesito dos tablones Y para eso necesito A ver A ver A ver Verás Si El tema No tengo más filetes Hechos ¿No? No Y esto quedaba Dos veinte Cuerpos superior Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque esto Esto tiene miga ¿Vale? Es decir Esto tiene miga Me viene una horda Se lía Se lía Vale Y tú dices Venga Hazte Hazte tablones No tengo espacio Tira el filete Hazte tablones Vale Y te haces un par de tablones Vale Y dices Y me hago Un banco de trabajo ¿Vale? ¿Vale? Vale Nos hacemos Un banco de trabajo ¿Ok? ¿Ok? Tengo un banco de trabajo Hecho No No Lo gestionamos Con la palanca Guardamos mejor La palanca ¿Vale? Y dice Venga Aquí mismo Mita la calle Porque yo lo valgo Y ahora me dice Necesito un horno Y para un horno Necesito tres de piedra Tres de piedra ¿Dónde encuentro aquí piedra? Con la que he tirado por ahí Y claro Y aquí ya flipas Tres de piedra Y viene la horda Viene la horda ¿Me destrozáis esto? No Paséis de ello Vale Tengo que abrirme bien el ángulo Que vamos Vale Ahí estamos Bien abierto el ángulo Y ahora tengo la energía Justa para no encontrar El camino de vuelta A casa Esto sabéis que Cómo va a acabar ¿No? O sea Tenéis claro Cómo va a acabar Esto ¿Verdad? Ya Mucha maderita Pero no tengo para Fabricar cosas Venga Uh Luces Luces ahí de colores Venga Sigue 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 A ver Importantísimo El no quedarnos atascados Vale Madre mía Que haya salida Que haya salida Que haya salida Por aquí No Vale 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 ¿Y cómo Cómo vamos a librarnos De esto tío? O sea A mí que me lo explique Venga Los que escupe No Que por ahí no hay salida Por ahí no hay salida No Otro que explota Vámonos Menos mal que me quitan Muy poco ya estos Venga Vamos Me quitan muy poco Porque claro Explosión Explosión Golpe a golpe Esto Esto acaba en muerte Y destrucción Lo sabéis ¿No? Esto acaba en muerte Y destrucción Y Y Muerte y destrucción Bueno Pero hemos avanzado Bastante Ya sabéis Cómo funciona Aquí La historia Madre mía Madre mía Métete dentro Métete dentro Corre Corre Sal por la otra puerta Sal por la otra puerta Que tienes que pasar Bueno 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 Pasa dentro Cierra Corre 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 Poco se habla De lo que se acabó O sea Pero What O sea What Es que A ver En este juego Corre una cosa Vale Que si Yo puedo irme Con todas las balas Que me he hecho Y irme a cargarme Al gordo Vale Y dices tú Genial ¿No? Has avanzado un montón Con toda la ciudad Pero No te dan cosas nuevas Lo único que puedes conseguir Es más supervivientes Conseguir ir con Yo que sé ¿Qué consigues? Al final 10 supervivientes 5 4 3 Vas con ellos Con todas las balas 690 Bueno Vamos a hacer una cosa Como queda aquí guardado Vale Y carga desde aquí Yo lo que voy a hacer Es con las 690 balas Voy a ir a explorar En el próximo capítulo Otra zona Voy a llegar Todo lo lejos que pueda Y así De esta forma Pues al menos Por lo menos Vemos mapa Vemos mapa Vemos mundo Pero vemos que es más de lo mismo Más zonas No se puede utilizar todavía Los pasadizos De unas zonas a otras O al menos No sabemos Como se utilizan Y que quieres que te diga Pues es que A ver Si yo le doy un arma a esta Vamos los dos con la ametralladora Hacemos un montón de balas Pero es que al final Se te van a gastar Porque los zombies Son siempre Infinitos Con lo cual No se Me queda un poco sin sabor A lo mejor Me voy a cargar al gordo Y dejo la serie Hasta que vayan sacando Más cosillas Porque el juego me gusta El juego bola Tiene mucho potencial Pero le falta A ver Está en el liaces Todavía Pero le falta eso Le falta un toquecillo Así que espero que os haya gustado Y con el próximo más Adiós Chao Chao Chao